Hola, desde el Humanismo, reflexionemos. El PRI. Justicia, impunidad, control político. Los casos del líder del PRI en el Distrito Federal, Gutiérrez. El caso del exgobernador de Michoacán, Priista Reina. El caso de la senadora Torres. Y la comisión de investigación al caso Oceanografía. ¿Será esto un adelanto de búsqueda auténtica de la justicia? ¿O se va a quedar en impunidad? ¿O será simple y llanamente un caso de justicia selectiva? Es decir, chivos expiatorios que tienen como finalidad exclusivamente el control político. Veamos un antecedente. ¿Qué pasa con la cuestión de la educación? ¿Qué pasa con la lideresa, el vester gordillo de la educación? ¿Con la nueva administración priista? Se hace toda una reforma. Se pretende que haya ciertos controles, etc. La reforma queda a nivel constitucional y en letra muy bonita. Pero en la implementación vemos lo contrario. Y lo que es más curioso. La única persona en la cárcel es la lideresa que ya no se sujetaba tanto al PRI. Por lo tanto, eso fue un caso de puro control político, no tanto de mejora de la calidad educativa. ¿Qué podríamos estar viendo frente al caso del Distrito Federal? Pues que ya resultaba un tanto nocivo para el PRI tener a alguien tan impresentable en el Distrito Federal. Porque en caso del hecho práctico, al igual que en el Sindicato de Educación, el profesor Díaz, que es mano derecha, que hace exactamente lo mismo y que hace exactamente lo mismo que el vester gordillo, es la cabeza ahora. En el caso del PRI, en el Distrito Federal, su mano derecha, hechura totalmente del príncipe de la basura, pues es la actual lideresa provisional del PRI. Y en el caso Michoacán, quien coordinó la campaña de Fausto Vallejo, quien usó, quien acordó con el crimen organizado y muy específicamente con los templarios, el amedrentamiento, la coerción hacia los michoacanos para ejercer el voto hacia el PRI. Quien quedó de segundo de abordo de Vallejo y quien quedó de gobernador cuando Vallejo fue a su operación y atenderse a la salud, el mismo reina. Ups. Esto vamos a ver si en verdad llega a fondo o simplemente es control político. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés. Gracias por ver el video.